La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, ha inaugurado un nuevo campus en la ciudad de Valencia. Se trata de un edificio restaurado del siglo XIX, ubicado en la calle Corona número 34 y que fue sede del antiguo asilo de Marqués de Campo. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha bendecido el nuevo campus en una jornada en la que ha participado también el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, entre otras autoridades. El campus Marqués de Campo acoge los grados en fisioterapia y podología, así como las clínicas universitarias correspondientes a estas mismas secciones. En la nueva sede estudiarán 350 alumnos y trabajarán cerca de un centenar de personas, entre profesores, personal de administración y servicios y los terapeutas de las clínicas. El inmueble de inspiración goticista fue construido a partir de 1882 por encargo del Marqués de Campo, quien más tarde lo donó como asilo para niños. Durante la inauguración de la sede, Monseñor Carlos Osoro ha elogiado la presencia y labor de la Universidad Católica de Valencia, ya que, según ha dicho, no esconde para nada las raíces de su nacimiento y las formas constitutivas de su ser y actuar. A su vez, Francisco Camps se ha referido a la Universidad Católica como a una universidad joven, pero que se enraiza en nuestras más firmes tradiciones y raíces de pensamiento y de fundación sentimental de nuestro territorio. Por esta razón, se ha mostrado orgulloso de poder inaugurar la sede de una universidad que lleva el nombre de Católica. Es una alegría, digo, el poder hoy inaugurar esta sede explícitamente, sin ambigüedades de ningún tipo, sin esconder para nada las raíces de su nacimiento y lo que son formas constitutivas de su ser y de actuar y su actuar. Ahora, esto es lo que quiero ofrecer siempre a la universidad. Es una universidad joven, pero que se enraiza en nuestras más firmes tradiciones y raíces de pensamiento y de fundación sentimental de nuestro territorio. Escucha nuestras súplicas. Y haz que esta casa dedicada a la formación humana de los jóvenes, al progreso de la ciencia y a la adquisición de nuevos conocimientos, sea un lugar en el que discípulos y maestros, instruidos con palabras y verdad, sigan las enseñanzas de vida cristiana y se esfuercen por unirse de todo corazón a Cristo, el único Maestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. En la actualidad, la Universidad Católica de Valencia-San Vicente Mártir cuenta con más de una decena de sedes en la capital valenciana, así como en las comarcas de Lorta, La Ribera y La Costera. ¡Gracias!